A veces has sentido que pierdes tu tiempo trabajando para otros, sacrificando tu tiempo para estar con tu familia y al final del día te sientes vacío porque lo que quieres es tener tu propio negocio. Mi nombre es María Inelda Cardona y yo te puedo ayudar así como he ayudado a más de 100 mujeres a encontrar su propósito reprogramando sus creencias. Hoy quiero invitarte al evento gratuito Tres claves para reprogramar tus creencias en 45 días y puedas comprender paso a paso cómo encontrar las raíces que te esclavizan y no te dejan lograr lo que quieres. Lo único que debes hacer para recibir tu información es darle clic en el link de arriba o en el botón de abajo, pero hazlo ya, porque cuando este anuncio desaparezca se irá con él la oportunidad de romper con ese ciclo negativo que no te deja avanzar en tu vida. Recuerda que el sufrimiento más grande es la ignorancia. Te espero adentro.